Ahora les voy a hablar de los cuchillos. Bienvenidos a otra cápsula más de cocina segura con metal gas. Recuerden que los cuchillos son muy afilados pero también muy peligrosos. Por eso yo uso cuchillos para niños. Mi nombre es Dominic Chef Elizabeth. Nos vemos en otra cápsula. Bye, amiguitos. Hasta la próxima.